saludos mi gente aquí estamos hoy hay vídeo de fango desde ahora se lo digo y ando apuntado en un jeep que no es mío un jk vamos a ver si el dueño logra conocer su jeep vamos a ver mira tienes que saber ya quién eres así que papi te tocó el turno así que nos vamos para el taller porque estoy en mi casa y como tengo al jeep amarillo en el taller pues yo dije bueno ya que para qué me voy a ir caminando me voy en uno de los jeep que se va a vaciar mi casa pero la misma vez también se va a llenar porque ya me van a traer varios jismas para desmantelarlo y dejarlos aquí en casa guardado hasta que le toque su turno así que ya empecé a mover los vehículos que vamos a trabajar los 25 de las dos semanas vamos a ver qué sucede ya bien que empezamos con el vídeo del fango y les presento quiénes son los que van a estar con nosotros hoy bueno les voy a enseñar un poquito de lo que se está trabajando bien se acuerdan que el caterpillar brincó por las aceras ya no existen ya pronto vamos a hacer el museo del jeep ahí mi taller privado mi taller privado y miren si no llega a ser por él la tormenta hubiese estado el cemento ya tirado era la entrada que chulería está quedando pero la tormenta no nos dio mucha gente nos pregunta la tormenta si vino mucha agua muchas inundaciones para muchas casas gracias a dios para aquí no pasó nada y nosotros estamos muy bien se mojaron muchas cosas en el taller en el almacén por eso es la prisa también de avanzar a hacer los jeep porque las cajas ya están media fea y hay que sacar las piezas de adentro e instalársela a los jeep ahora voy a buscar otro más de los jeep que están aquí para llámarlos para el taller ya me llevé uno ahora me voy a llevar otro más y me quedan dos más por llevar también buena gente aquí estamos en el caterpillar y hoy mi copiloto louis sotomayor hoy estoy cambiando de copiloto por cada corrida voy a intentar hacer eso invitar a diferentes copilotos para que sientan de la furia del caterpillar al ahora y haber corrido en un día dos pinchadas eso fue muy fuerte para mí nada mentira gente es algo normal el uso de winch es lo más inteligente que usted puede hacer porque porque no va a romper su jeep el bolsillo no se va a afectar ok ahora vamos a correr vamos para madrigal vamos a correr lo completo debe estar bien enfangado vamos a ver lo que el huracán dejó el huracán no la tormenta la tormenta que lo que trajo fue mucha lluvia vamos a ver si hay árboles caídos yo espero que no ninguno yo creo que andamos con máquinas de de picar árboles ni nada ya tengo un grupo bastante grande esperándome allá somos como 10 yo creo esperándome la entrada más nosotros andrés va a volver a dar otra vez a los taquitos así que hoy va a ser un día bueno para el vídeo y para nosotros así que gente nos vemos ya mismo ya invito a los presentos todos los vehículos que amante cogiendo el día de hoy por aquí ya vamos entrando y vamos a decidimos entrar por el roquero con lo que le llaman la guanimera la pica que van a ver ahora en la pica del madrigal pero he dicho ya como 20 veces pero vamos a decirlo 21 allá vamos a enseñarles el grupito que tenemos el día de hoy tenemos carros bien preparados y tenemos carros que están por fuera preparados pero por dentro todavía no así que ellos le van a dar suave porque saben que los internos de su suspensión digo esos diferenciales no están preparados para algo extremo pero a ellos le dije que vamos a pedirle al winche para que nadie rompa y no se nos vaya a complicar como se paró para aquí verdad bueno y aquí llegó andrés con el jotaquito y mire mire quién está ahí la que querían ver enfangarse guama hay fango hoy obligado hoy sí que sí vamos a ver cómo se comporta la nena hoy hoy el poder del motor siempre nos traiciona vamos a ver ya no encuentro que más reforzarle para que ese motor no haga estrago aquí tenemos a josé mato vaciando goma a cuánto va 12 que va a ser bájate a bájate a 10 empiecen 10 y eso es poco al 10 estoy a mucho durán tiene que bajar aire durán cuánto tiene a ok tengan cuidado con el con manuel que manuel le gusta bajar a negativo cuidado mira que hay que buscar el mío para hacer una comparación de verdad que la otra vez te marcó 5 y me bajaste ya negativo 5 tenemos por aquí a colín tenemos el toque de hueso que se va a estrenar en el bache pero pero para darle duro tenemos la toyota 2 jz de caco caco pablito mira el villano mayor bueno 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 estamos casi red y tenemos todos los jeeps ya aquí con la vacía 10 libras 5 libras no no lo iban a vaciar ok verdad tenemos la toyota revi en la única la la mascota del grupo la poderosa la toyota 2 jz y los demás somos jeeps así que hoy no me había fijado eso tenemos mira tenemos un tejota tenemos una cheroqui y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis jk y la toyota pero todavía no está faltando a jose bonilla no está faltando quien más viene por ahí el juaco en la comanche y creo que viene el hermano mío con el incógnito así que yo no va a coger más adelante nosotros vamos a entrar vamos a ver si de casualidad en la tormenta isaac dejó algún estrago algún árbol en el medio así que yo espero que pablito haya traído la sieja si o no la sierra yo trae un machete bueno pues a machetazo nos vamos así que vamos ahora aprendemos las máquinas que nos vamos bueno estamos ya empezando el día de hoy y el madrigal nos espera yo creo que no va a haber tantísimo fango si va a ver si era de moverlo rápido marca seguida que está fango citó así que vamos a ver que nos encontramos allá adentro y lo que me gusta es que ya estoy sintiendo un poquito en el tiempo y huele ave maría ese olor a vaca a fango una tierra mezclado con caca de vaca eso sí es un olor bien bien bueno creo que el problema hoy estamos entrenando al toski en el fango y a durán también a nivel de yo creo que la finca hoy es un nivel 7 yo me atrevería a decir vamos a ver la voy a catalogar más tarde citó más tarde citó voy a catalogarla si está a nivel 7 o nivel 6 pero como está de mojada hoy yo no haría una corrida aquí dentro porque de verdad que sería para pasar el trabajo y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, déjenme decirles que la finca está está bien buena hay muchos árboles caídos es lo único pero está empezando a volver a ponerse al nivel que ya era antes nivel extremo esta área que estamos cogiendo era las peores partes de la finca tenía que tener las mejores máquinas para coger aquí y está otra vez volviendo porque siento aquí de lado a lado está volviendo otra vez acomodarse toda la tierra que la máquina dejó en las esquinas las cunetas volviendo otra vez a vivir y todo lo que nos gusta a nosotros que no se haga fácil es lo que nosotros queremos pero para corrida familiar yo lo preparé lo más fácil posible así que la próxima vez que haga otra corrida aquí voy a tener que traer la máquina para arreglar todos los hoyos que estamos despertando el día de hoy somos como 10 máquinas creo yo así que seguimos por aquí para abajo informándoles de todo lo que está sucediendo el día de hoy gracias a dios hoy tengo como 5 camarógrafos por todos lados de la finca y me van a pasar buenos vídeos que sólo que ustedes están viendo los momentos de ahora las que están mirando los momentos de ahora No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. esta tarde se va a ser después de que sea el primer vehículo extremo overland extremo hasta los últimos y overland también así que vamos a ver qué sale de ahí bueno vamos a ver si de verdad está pagada o no vamos a darle eso porque tengo los nenes por ahí con la camarita grabando por ahora vamos bien vamos bien vamos bien seguimos bien está quitado se falta hacerle algo más para que se ponga más sabrosa más sabrosa y No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Andrés creo que no quería subir ¿Qué pasó ahí? Cuéntamelo, cuéntamelo ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó poner el locker? Ah, lo quería subir sin locker Ah, bueno, está bien Estamos disfrutando el día de hoy Dale, vamos Ay, toque Oye, se te pegó, ¿sabes? Ay, toque Ay, toque Mira, José piensa que... Mira, encontramos los setos ¿Con locker o sin locker? Ya sabía yo, pues cogí un empujoncito bueno Bueno, me suena, me suena B8 Escucho como B8 Vamos a ver Ahí va Durán Ahí está, ahí está Oye, trabajan bien las gomas gladiator Mira Él se para y sigue, se para y sigue Contra, ya va bien Open car Y la traje adelante Y la que la directora hace en su trabajo Trabajan muy bien esas gomas Aquí tenemos a Manuel Viene bloqueado, lo sé todo, papá Y anda con el psicólogo mío Montado de copiloto A ver, María, lo que es una goma vacía Mira eso Vacío, vacío Ah, pero ahora sí están bien vacías, papá Ahora sí están bien vacías Bueno, aquí vamos para una parte donde no se corrió la corrida familiar tampoco Y es una parte extrema ¿Se acuerdan del video cuando el árbol le cayó encima al cristal del jeep? Para esa cuesta que vamos Los muchachos están quejándose de que no hay mucha acción Qué sé yo qué Bueno, y la cuesta que lo llevé Se la comieron con papita frita Así que nosotros vamos a buscar otra cuesta más ahora Y si se la comen nos vamos para otro lado Porque de verdad que estamos haciendo unas máquinas muy poderosas Aquí viene gente a pasar el día entero dándole Nosotros en un par de horas cogemos la juta y nos vamos De verdad que es la máquina, no es la juta Nos vamos a encontrar Árboles a todo dar en el camino Bueno, de verdad que la cosa se puso fea Pero es un árbol seco, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo sacamos Bueno, y estrenando la cuesta después de la lluvia el Tosqui Vamos a ver Con calmita Dana 30, con goma 40 Peligroso Pero es cuestión de darle inteligentemente Ahí va, ahí va, ahí va Como trabaja la trepadora, así es que ni ahí está, mira Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si el ancho no me mata Vamos a ver si el ancho no me mata ¡No te vayas! ¡Me gustan los paros! Me gustan los paros ¡No te vayas! Voy a ver No, no, no. No, no, no. Qué bien, viene bien. Andrés, ¿qué pasa para acá? Deja, ¿qué pasa? Ahí dale ahora, derecho. No, coge un poquito de impulso. Está bien, está bien, dale. Tú estás grabando el ápano, o sea, el doble costo. No, coge un poquito de impulso. No, coge un poquito. No, no, no. 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 No, 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 no. A la verdad que me quedo frío. Me quedo frío, papá. Como trabajan esas gladiators. Olvídate de eso. Manuel no viene loqueado. ¿Ves? El locker del frente. Ahora sí lo tiene puesto. Oye, que confiado el nene. ¿Qué confiado? No quería poner el locker. Durán, no hay más espacio más para adelante de ti. Un poquito. Tacho, aquí va, este va a tirar piedra, ¿sabes? Este va a tirar piedra y pago esto. Bueno, ya estamos en camino hacia... Bueno, vamos, estamos en mitad de la finca, pero vamos en dirección hacia salir. ¿Por qué? Le voy a decir ahora por qué. Porque andamos con Pablo Colón y le dio la magnífica idea de quedarnos callados y ir para las cadenas. Las cadenas deben estar medio secas, de verdad, que no deben estar muy difíciles. Pero ahora él le dio con que me quede calladito y no le diga a nadie que vamos a meternos para allá. Así que no sé si yo acceda a esa petición de él o si yo diga que no. Recuerden que andamos con Gis que no tienen locker ni nada, el Tosky, el de Durán. Y, pues, pero también hay mucha gente que quisiera ver las cadenas y se puede aprovechar que no están salvajes y llevarlos para que las vean. Así que vamos a ver qué decidimos cuando salgamos afuera entre él y yo, porque no le vamos a decir nada a los demás. Bueno, y ya salimos de aquí, de Madrigal. Esto fue un bombito al pitcher y lo cogimos completo de esquina a esquina. Ahora, vamos a ir para un lugar, gente, vamos para un lugar en Calle, Carite, por allá, para que ustedes vean ese sitio, qué bonito. Vamos a dar la vuelta, tengo toditos enfangados, ready. Todo bien. Vamos para Calle ahora. Así que vamos a arrancar por ahí para abajo. El día todavía está comenzando. ¿Quién estoy dirigiendo yo hoy? Bueno, gente, como que se está corriendo el chisme en el grupito de que vamos para las cadenas, se la están hueliendo. ¿Están, mira? Guardi, yo como que no voy, me dijo Julio, no, 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 dale, vamos, que vamos a ser suavecitos. No, pero gente, las cadenas están secas, no tan difíciles, y las vamos a coger bajando, al contrario de como las cogí en el video que le dimos subiendo. Así que no hay mucho de qué preocuparse, vamos a ver de verdad cómo están, hace tiempo que no voy. Y ustedes van a ver también y disfrutar de un poquito de las cadenas super easy, le vamos a poner, super fáciles. Así que vamos allá. Estamos en el rancho original, y mira, 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 se va el almuercillo. Están los muchachos haciendo la fila ahí, estamos nosotros esperando aquí, ya breve nos vamos por ahí para arriba y vamos para las cadenas, mi gente, para las cadenas. Pero están fáciles, y si Dios quiere y esa no nos cae, salimos domingo. Si esa cae, estamos saliendo aproximadamente el lunes por la noche. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, gente, miren, lechón, cuerito, arroz con gandule. Y allí bien enfangados, estamos todos, mira, dándole al lunch. Y de aquí para las cadenas. Se va. Un ñame. Ese se va hasta el ñame hoy. Eso se va. Ya, se fue. Ya, dijeron. Dijeron cadena y Manuel, ¿qué quiere ir? Manuel bendito, ¿qué va a hacer? Para que diga que fuiste a las cadenas. Bueno, y ahora sí que nos fuimos para las cadenas. Ya estamos altos. Estamos de show. La barriguita llena. Lechón, cuerito, arroz. Y ahora, hacer la digestión en las cadenas. Aquí en Calle. Pero hay que hablarlo bien en serio. Las cadenas están fáciles, mi gente. Esto va a ser, vamos a ir a ver cómo están las cadenas. Pero, descrambiar en las cadenas no creo que sea. Así que, vamos a ver qué más. Bueno, y nos estamos acercando a la entrada de las místicas cadenas aquí en Calle. Y, de verdad que, es un lugar que cuando dice ponerse bravo, es bravo de verdad, gente. Esto no es relajo. Pero, hay muchísima gente que aprovechan el momento en que está seco para correrla. Y tener la experiencia de decir que fueron a las cadenas. Oye, y no está mal. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Llevar a varios amigos míos y clientes para que las puedan ver sin pasar el trabajo que es cuando se ponen bravas ellas. Que es cuando la lluvia llega y llueve por lo menos tres, cuatro veces sólidos al mes. Y no logran secarse. Así que vamos a nosotros a entrar ya mismo por ahí. Y vamos a terminar en el lago de Carite. Y, según me dicen, hay un grupo dándole de allá para acá. Yo pienso que estamos mal en haber entrado así. Porque nos vamos a encontrar de frente y no se sabe qué va a pasar. Así que, vamos a ver qué va a suceder. Ya estamos entrando en las cadenas y ya breve no va a haber retorno. Así que, bueno, Andrés está en la parte de atrás mía. Muy bien. Ay, escuchar el agua acelerar. Por eso. Tú tienes lo que has puesto, ¿verdad? Bien. Pon el de atrás por lo menos, no te vayas a quedar. Bueno, pero aquí no me gusta. Ahora quiero poner. Por eso. Mmm. Dale, Andrés, que tú puedes. Yo voy a ti, Andrés. Mira, eso fue un paseíto para mí. Bueno, y aquí vamos a darle a la primera folia. Esta hora en la folia, gente, de por lo menos, de por lo menos, una hora por vehículo. Y la pasamos como en dos segundos rápido. Ahí ya a Andrés le tocó. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno y segunda furia, mi Dios! ¡Suscríbete! ¡ Sports! ¡Y Segunda Furia! vamos a contarla, vamos para dos vamos para dos entre menos me ensucie mejor vamos a dar la puerta tres, tres mi gente, tres tenemos tercera, tercera mira me metí, mira tengo los locker puestos todavía tercera gente, tercera esa estaba suave nivel suave oye esto aquí es totalmente bosque no hay brain esta no la vamos a contar como como una cosa y lo era lo era no la vamos a contar como una cosa no la vamos a contar la la jugada No, no, no. Bueno, y vamos a darle a la cuarta, a la cuarta posa, porque tenemos a Durán ya usando el Winchy en la segunda. Nosotros vamos a darle a la cuarta, y aquí el truco es dejar que el Jeep haga lo que él quiera, aquí no hay que matarse, ni nada. Miren esto, gente, miren. No, de María. El nene que grabó dice, dice, diado, pero no hubo acción. De verdad que yo, entre menos ensucié el Jeep, mejor, porque lavar un cajón no es fácil. Digo, yo no soy el que lo lavo, pero como quiera, me pongo en los calzones del que lo lava. Bueno, fulnia número 5, fulnia número 5. Se ve, se ve boba. Vamos a ver. Se ve boba. Sí, era boba. Pero, sigue siendo una fulnia porque, oye, si hubiese estado llena, no lo era. Oye, gente, yo no sé si voy a poder contarlas todas, porque ya mismo esto voy a seguir pensando en otras cosas, y se me va a olvidar por el número que voy. Así que ustedes, más o menos, las deben contar en el video. Llevamos 5. Esta no la vamos a contar. Fulnia número 7, gente. La 6 no se la grabé, de verdad que estaba media flojita. Ah, mira, qué bien. Fulnia, eja, nos encontramos carros de frente. Yo creo que puede pasar por ahí. Ahora sí es verdad que no sé qué vamos a hacer. Ahora sí que te digo yo. La gente que nos encontramos, mira quién está ahí. Ese es Migue, Migue Vídeos también. Sí, hace lo mismo que yo también, hace videos. Están curándose aquí en las cadenas, pero ellos vienen de allá para acá. Y nosotros vamos a hablar de aquí para allá. Ya, ya, si esta gente ven estos cajos, se van a embajar en la ropa. Porque les dijimos que estaban fáciles. Pero no están nada de fácil, nada. Uy, cuando esta gente vean estos cajos, van a decir, ¿a dónde me metiste, guardi? ¡Ja! Bueno, gente, yo creo que nuestra viaje a las cadenas se acaba de, chaval. Porque tenemos una Cherokee encajada ahí. Y fue por el camino. Él quería darle por este camino, que es más fácil, pero estaba más difícil. Era mejor darle por aquí. El problema es que él no tiene winches. Así que el JK está dando de sacarlo. Vamos a ver si lo logra. Pero si sigue pasando mucho rato, nosotros vamos a tener que virar también con el otro grupo. Miguel, la curva, la curva, la curva, la curva, la curva. ¡Para acá, mamá! ¿Cómo es corto? Que tú seas el de América. ¿No se siente horrible? Ah, no, no, no. Bueno, y una hora después ya la guagua salió del boquete y ahora la van a tirar al hoyo para entonces jalarla. Todo el problema es que no tiene winches. No hay más nada. Ahora es que él le está huyendo de verdad aquí y se puede comprender. Pero lamentablemente hay que tirarla al hoyo. No hay break. No hay break. Para atravesarla. Ya está, ya está. Vamos a jalarla, vamos a jalarla. Bueno, gente, para que ustedes vean, aquí tenemos una blazer que yo hice hace mucho tiempo atrás. Que pasó de un empleado mío a Muller. Híralo ahí. Y de Muller a él. Esta tiene una Masi Trepador 42, pero no puesta. Están en la casa guardada. Hay que ponerlas para enfangarlas. Esas son unas Pitbull 42 y ahora él va a pretender jalar la Cherokee. Y la Cherokee, el Dana 30, está bien atollado. Así que vamos a ver si no tenemos que llamar al próximo que está al frente y ayudarlo a él a sacarla. Bueno, y aprovechando que la tenemos al frente. Mírenla, mírenla, mírenla cómo quedó, mírenla cómo quedó. Las Pitbull se van. Vienen las Masi 42 por ahí. Ahora, mira, van a jalar y jalan la Cherokee. Mírenla, mírenla cómo quedó. Bueno, y aquí vamos a ver el TJ. este fue el que tuvo el body kit de gil el corrupto eso lo hicimos allá en la tienda también tiene 37 no winch 37 con maxis creepy crawler dan a 44 delantero y trasero gente detroit lo que el trasero y launch box delantero y 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 Se quedó, se quedó Entra en la curva y dale Las cadenas, papá Las cadenas Bueno, gente, ya salimos De la gente que venían para acá Eran 10 vehículos Salieron toditos Pasando trabajo unos cuantos Otros no, se fijaron ahí Ahora nosotros vamos a continuar Lamentablemente Durán tuvo que Enguncharse las primeras dos Furnia No las primeras dos De las primeras seis Se me echó dos veces Y como él no tiene locker Ni atrás, ni adelante Anda todavía con su dana 30 Pues decidió mejor aprovechar Los que vienen bajando Y fue viral con ellos Así que nosotros vamos a continuar Aquí en las cadenas Vamos a ver qué pasa El cielo cada vez se oscurece más Y no sabemos Qué nos toca de frente Así que, vamos allá Así que, vamos allá ¿Cuál es el sábado? Sí ¿Cuál es el sábado? ¿Cuál es el sábado? Depende de las primeras No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, posa número 8. Posa número 8. Por si acaso y sin las dudas, ¿verdad? Es más, no vamos a acelerarlo. ¡Ay Dios mío! ¡Mira esto! El Soul Raid 2. Esa era la misma posa que se hincharon todos esos carros. Pero parece que estaba más fácil de aquí para allá. ¿O es el Caterpillar? O puede ser el Caterpillar, ¿verdad? Bueno gente, y esta es la posa mía. La más que yo odio. Aquí yo estuve quedado como desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el Caterpillar rompió hasta la madre de los tomates. Así que ustedes se pueden imaginar lo mucho que me gusta esta posita. Y yo voy a hacer todo lo posible por esquivarla. Ya que los otros vehículos la dañaron. De una manera que no hay forma. Hay un mollo de madres ahí. Vamos a ver si yo puedo aquí hacer una maniobra. Mira, de aquí brincar para allá. Yo voy a esquivármela como de lugar. Ahí está. Ahí está. Ya, no puedo salir a esquivar a André. Ese es el que me preocupa. Ese es el que me preocupa. Y... Y... O... ¡Chuabi! ¡Suscríbete! 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 Si Andrés cae en ese hoyo, está frito. De verdad que está criminal. Diablo cómo esa gente pasaron por ahí. Vamos a ver cómo Andrés se las ingenia. Está difícil. Bueno, gente, yo imagino ahora mismo la carita de Andrés y su cerebrito. Luis dándole instrucciones, Pablito también. Eso no se debe hacer. O las da uno o las da el otro. Lamentablemente no puede haber dos personas dando instrucciones. Ni aunque sean las mismas. Porque vuelve loco a uno. Así que vamos a ver cuando aparezca aquí. Tiene que mantenerse todo lo más cercano al árbol que yo choqué de frente. Ahí. A ver cómo él puede pasar el jeep. Ahora viene bajo la orden de Pablito. Vamos a ver cómo él maniobra. Y pasa por ahí. Cága, no lo pare que se baja. No. No, no se puede estar más complejo, eh. No. Ok, ok. Véralo, véralo, véralo. Véralo, véralo. Véralo. Andrés, ponte pa el palo. A ver, ponte pa el palo. Guaga, te. Mira, lo logró. Jejeje. Lo logró, papá. Muy bien Muy bien Bello y precioso Celebrando muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dímelo Dímelo ¿Quién se imaginaba ver el Tosky en las cadenas? El Tosky en las cadenas, papá Tosky, cuéntamelo Tosky, cuéntamelo Te imaginabas ver tú y ir metido aquí, mira Y sin lo que le dan a 30 Pero tiene piloto Tenemos a Juanma curándose de verdad por fin en su Cherokee Ese hombre lleva par de años invirtiéndole hasta que logramos tener la máquina como él quería A ley de la jaula dentro de la jaula de protección y el aire acondicionado Bueno y aquí vamos para la 10 Y aquí vamos para la 10 Al frente con la 2JZ liderando Y se cayó Y se cayó, Paulito Me hacía la madre Nadie me vio, me caí Diablo, hay que darle close up Al video, papá Se manchó la nalguita No está vivo No me grabaste A ver, creo que me importa Que me hayan grabado No está vivo Bueno, pasamos a la furia número 10 Y vamos para la número 11 Número 11 en el conteo de las furias Aquí en las cadenas Y yo no voy a acelerar el Jeep Hasta que yo lo necesite De verdad, gente No vamos a ensuciar el Caterpillar Por puro gusto Si lo ensucio, no hay grabación para ustedes El cristal de frente se nos va a ensuciar demasiado Ay, pásale por el lado, mijo Que después estamos aquí 2 horas más Y nosotros que ya Estamos un poco tarde Unos fortracillos No te preocupes, mijo Que no te va a pasar nada Ni te voy a embachar Ni nada No te preocupes Yo no soy así Furnia número 11 y 12 11 y 12 11 y 12 Yo no sé si perdí la cuenta, verdad Pero bueno Algo así Esta... A ver si la contamos A ver si se siente la contamos 13 Pequeña Vamos a subirle ese árbol que está ahí Y me tocó pasar de lado Y me tocó pasar de lado Y me tocó pasar de lado Y me tocó para allá y dos acá Ahí vamos Furnia número 13 Número 13 Gente, la joven que yo vine El habitar una vez hace muchos años Nos atran 63, 64 Furnia de fango Ahora hemos estado pasando una 14 Y aquí hay una 15 Que está media seca Y lo fue atrás a las millas Ellos creen que andan solos Aquí en el monte Ese es el problema Quieren guiar a las millas El diantre Bien amorado Furnia número 15 Número 15 Número 16 Va acá Va 16 16 16 Estoy pasando yo Esta es larga Esta no vamos a contarla como 17 Esta la dejamos la 16 Larga La 17 La 17 Mide como Dos jeeps Más o menos de larga Oye pero ustedes te dirán Eso es una porquería Mira, mira, mira Se llevó la enjedadera en la goma Y tumbó el árbol Ahora yo lo gemacho por encima Mira Y lo cojan de ir Y lo gemacha también Un huella la pintura Número 18 Gente, 18 Esta se ve Se ve tranquilita Y muchos se deben preguntar ¿Qué es el? Ese que suena Es que se movió Una barra Una Una De la barra Estabilizadora trasera Se movió hacia el lado Y está tocando el chasis Me tiene el ojo Como he tenido que comer Ese juicio todo el día Pero no se preocupen Que la semana que viene Le voy a hacer algo Que ustedes lo van a ver Y eso no va a volver a pasar Así que Así que El Huck Huck Ese que está sonando por ahí No lo van a volver a escuchar En otro video Bueno y vamos ahora Para la furia número 19 Y estuvimos como 10 minutos corridos Sin ver ninguna Así que se reducieron Con la 60 A un mínimo 19 Vamos a ver si el DJ me quiere hacer caso Muy bien La DSL le encanta dar la curva cuando uno quiere La voz es una jodienda Esa goma Va a poner Y el de la mano Pegan pero No tienen tanta dirección Gente miren Ahora estamos bajando La cuesta Del video Que yo subí Bien encebollado Por aquí Para arriba Esta misma es Y vamos bastante Inclinados Esto subiendo Es otra cosa Pero Como ya no hay tantos árboles Se ha secado Un montón Así que por ahora Estuvo demasiado De fácil Mira gente Qué lindo Es mi puerto Jico Miren Es Allá Esas montañas Pertenecen a Guayama Si mal no me equivoco Allí No lo van a poder ver Ustedes Pero al frente De otro Está el lago De Carite Estamos ya a punto De salir Al lago De Carite Estamos saliendo Del bosque Donde está El camino De las cadenas Muy bonito Toda esta área Gente Esto se puso feo Casi estamos Por caos No puedo Ni moverme Ni mover el jeep Ni hacer nada Necesito que vengan Y me enwinchen Pero ya Llama por teléfono Ya Vente Luis está blanco Diablo La sensación De que nos íbamos A volcar Era fea Sabes Estamos volcados Nos está aguantando En árboles Ajá Nos está aguantando En árboles Yo creo que sí Algo nos está aguantando De verdad Que está feo Si yo tengo que ver Cómo me jalo Pero alguien Que me amaje Para que no me vaya A voltear Pon el jeep tuyo Ahí Oye Estamos mirando No sé Ni que yo Estaba mirando Oye Ya nosotros Estamos preparados Para irnos Por ahí Para abajo ¿Saben? Mira Este Juan El winche Te lo voy a tirar Mira Yo necesito Yo darle Mira Te voy a estar grabando Yo darle Y también darle acá Pero este winche Tiene que ser suave Por protección Ajá El más importante Es el mío allá No, no, no Tiene que ser Del chacler De atrás Ahora hueso Se mete por aquí Mira Colín Pero no me vaya A jalar Para que no me volte Exacto Exacto Bueno gente Vamos a aportar Un poquito Ven de afuera El bulto Para bajar Las enlíquidas Más importante Es el mío Ya sé El aluminio No, no 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 Y ahora El hueso Se mete por aquí Sí También Pero La La Linda Que está Atrás Pero No 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 Yo sé Que es para mantenerte Exacto Exacto Bueno Venga Lo No Venga Aquí Se va Guardemar Aquí en el doble ¿Cómo? Aquí en el doble Bueno Ya tengo el Ya me va El gusto Ahí Dame 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 Ya 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 Pero Pero Necesito Margarlo Vamos 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 A ver Sí 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 Está Lejantre Maré Este Este Mira Pablo Saca la foto Pablo Tú te caí ¿Qué es? Oye Mira Pablo Saca Me de aquí Mira Mira Que tengo Luis Ya aquí Ope Esta caca Jajaja Saca Mote Aquí Él 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 Luis Estás Vivo Oye Para 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 Duplicar No Mira Está Duplicando Es Sale Duplicable Ya Que Voy. Nos obligamos a colgar Kahloいたro de comida. Estamos perdiendo el poco de perfil. Los하면서 el limpio wart a Mitaral. Estumba. Tenemos que ir a Motel para programinar el cubano. Ahí está para El Plantado. Él ha ido para El Plantado para Internet. Es cubano ¿Sabes que? Buena idea Dame la esquina Dame la esquina Dame la esquina Manteca derecha Menteca derecha Menteca derecha El cháquen El cháquen está en el medio No sé si hay que hacerlo A la esquina Este tiene Este es el torneo Sácalo Este es el torneo de 100.000 Este es el torneo de 100.000 Oye, mira La sensación Cuando se fue Nosotros estamos preparados para irnos por abajo Y con cabra para abajo Con el palo Cuando aquel día que vinimos Yo me fui aquí Es increíble Si le ponemos la línea aquí Ustedes la aguantan allá Toma No, no, no Yo pensé que la podíamos hacer Yo pensé que no se vaya arriba No, no, no 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 No, de ahí Y ahí ¡Sácame de aquí! ¡Luis, limpiame! ¡Luis, limpiame! ¡Luis, limpiame! ¡Luis, limpiame! ¡Luis, limpiame! ¡Luis, limpiame! Gente, usted... Mira, gente, de verdad que esto está feo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero que me amagen de acá atrás también. Miro y para acá abajo, hay un disco grande. Mira, y de aquí. ¡Diablo! Y agarrarte de aquí, ¿no es mejor? Sí, nosotros íbamos a matar. ¿Oíste? Sí, no, no estaba grabando. El roll case de ahí para que no se vuelte. Sí, sí. Ahí es mejor. Que no se vuelte de aquí. Para que no se vire para acá, que lo agarren de ahí. ¿De aquí? Ajá, ¿o no? Mira, ¿tú sabes qué? Buena idea. Dame la erlinga. Dame la erlinga, para ponerla de aquí. De roll case. Para que Colleen me mantenga derecho. Colleen. ¿Tú crees que estamos ahí? Si tienes el switch, te vas a bajar para acá. Te vas a bajar. Te vas a bajar. Bueno, pues vamos. Pero... El chakra está en el medio, en el bumper, en el medio. No sé si hay que pasarlo a la esquina. Mira, este es el thumbnail. Sácalo. Dame. Oye, mira, la sensación cuando se fue. Ya nosotros estamos preparados para irnos por ahí para abajo. Mira, ¿no lo vamos a bajar de ahí? ¿Cómo? De roll case. Yo creo que sí. Que si le ponemos la erlinga aquí, ustedes lo aguantan de allá. Como hacen el MOAB. Lo mantenemos. Toma. Saca la foto. Mira, tu hijo está más azotado. No, no. Eso no aguanta. Oye, André. André, no me grabes. Mira, alguien que me dé el 36 de la erlinga. Oye, pero André. Dime, el respeto se lo iba a pasar a él, pero... Sí. Ah, de ahí. Ah, pues yo creo que te puedo dar un cabecito. Sí. Porque ahí sí le va de vida. Ajá, pero tiene que ser leve, ¿sabes por qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahora estoy seguro. Ahora estoy tranquilo. Ey, adiós. Tú sigues grabando. El video de hoy, ¿eh? Yo lo quería ir para la cadera. El título, el título. No, y es lo más seco. Es lo más seco. Oye, estoy hablando de eso con tu hijo. Te digo, aquí en los libros. Te acabo lo que se daba. Mira, espérate una cosa. Ahí, ahí. Ahora cuando yo vaya, te voy a dar un toquecito. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ah, sí. ¡Vamos! 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 ¡No me no tienen pañales! ¡Jajajajajaja! ¡Pañales de adulto, no tienen! ¡Anda, pero mi el, me estas grabando y a verlo indizando de eso! ¡Ay! Te he grabado... Ando todavía... mira... ¡Nos vemos, gente, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!